Se nos fue el 2020, un año lleno de muchas experiencias negativas, muchas preocupaciones. Entonces, atrás dejamos a muchas personas que quedaron en el camino y, pues, sencillamente viene el 2021. El 2021 traerá sus propias preocupaciones, traerá nuevos retos, nuevas oportunidades. Sencillamente hay que aprovecharlas, vivirlas y seguir adelante. Aprender del pasado, mirando siempre al futuro. Así que, muchas felicidades en este nuevo año y, nada, espero que vengas cargado de muchas bendiciones y muchas cosas buenas para ti y tu familia. Nos vemos.